...situación definitivamente. Y tenemos más noticias, la ex primera dama de la República, Marta de Martinelli, dijo que el expresidente Ricardo Martinelli no tiene pensado retornar al país hasta que se mejore el ambiente de persecución que según ella tiene el presidente Varela contra el exmandatario. Las declaraciones de Marta Linares de Martinelli se dieron durante una vigilia convocada por familiares de exfuncionarios del gobierno anterior que se mantienen detenidos. El expresidente Martinelli no tiene ningún proceso, no ha sido condenado de nada. Él está libre de salir y entrar a Panamá. Pero mientras aquí en Panamá no se respete el debido proceso y se quiera hacer un circo de esto, él no va a regresar, obviamente. Así es que él ya hizo su trabajo, él se sacrificó por este país. Aunque quieran hacer ver que todo estuvo mal, no estuvo mal porque las obras están allí. Él ya hizo su trabajo y ahora le toca a otra persona hacer su trabajo, el cual no lo está haciendo. Él está nada más dedicado a perseguir a las personas, pero no está haciendo su trabajo y ya lo vemos en las encuestas. Así es que obras que costaron mucho dinero que se están perdiendo porque sencillamente no las quieren seguir. Entonces yo creo que eso también es un delito. Gracias. 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 Gracias.